Hola colegas, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a ayudar a realizar un efecto Baby Boomer con acrílicos de color, utilizando solamente dos productos sin encapsular este diseño. Aquí ya tengo previamente mi forma para escultura ajustada a mi mano de práctica. Realicé los cortes para poder amoldarla mucho mejor, ya que a veces la mano de práctica es un poco ancha y puede generar molestia a la hora de practicar en estas manos. Por eso es muy recomendable hacerle los pequeños cortes a los laterales. Ahora voy a iniciar aplicando acrílico cristal en la parte central entre el borde libre y la extensión de la uña. Estoy realizando esto para asegurarme de que mi trabajo me quede en un solo plano, ya que estoy trabajando en la mano de práctica y a veces es muy difícil que las prácticas salgan perfectas, ya que si la han utilizado anteriormente, saben que esta mano es muy difícil de acomodarle la forma y puede generar un desnivel. Muchas veces también puedes utilizar este truco en las clientas, ya que muchas clientas a veces no le embona perfectamente la uña, perdón, la forma para escultura, entonces tenemos que generar esta pequeña basecita para evitar desniveles a la hora de trabajar. Lo que realicé aquí fue esto de la mitad de la placa de la uña hacia la parte de enfrente, que es lo largo que haré mi uña. Solamente en esa parte es donde aplicaré este pequeño truco de acrílico cristal para evitar el desnivel. Ahora voy a esperar a que empiece a opacar o que empiece a secar un poco y una vez que esto suceda voy a tomar unas pinzas Magi One y presionaré en el área de las encastres, ligeramente presionando para marcar aún mejor lo que es la curvatura C de mi uña escultural. Una vez que haya transcurrido unos segundos dejando la pinza ahí, voy a proceder a utilizar este acrílico en tono Baby Blue y este otro que es un tono de make-up. Si quieren saber cómo realicé este tono de make-up, aquí abajo en la descripción te dejaré el link del video para que tengas una mejor opción de cómo realizar tu propio make-up. Una vez explicado esto, voy a humedecer perfectamente una perlita de el acrílico Baby Blue para poder trabajar este Baby Boomer. Recuerden que tiene que estar bien humedecido para trabajarlo, ya que los acrílicos de color tienen mucho pigmento y si no humedecemos a la perfección, puede que se seque y no nos deje trabajarlo ni barrerlo hacia ningún lado. Traten de no querer barrerlo demasiado hacia arriba, si el acrílico hasta ahí lo dejó barrerlo, hasta ahí déjenlo. Empiecen a presionarlo y acomodarlo, porque si lo empezamos a barrer mucho, se va a empezar a atorar en la seda de nuestro pincel y va a ser el producto pegajoso. Y a veces queda una ligera manchita, porque empieza a cambiar de coloración si los manipulamos bastante. Ahora procederé a humedecer perfectamente una perla de mi make-up y la aplicaré en tres cuartos de la uña, asegurándome que quede perfectamente sellado en esta parte, que es donde lo aplicaré primeramente. La colocaré y sellaré perfectamente hacia la parte de atrás y empezaré a degradarlo hacia la parte de abajo o difuminarlo. Lo estoy haciendo de esta manera porque solamente trabajaré estos dos acrílicos. No habrá necesidad de encapsular este efecto. Y así nos quedará mucho mejor y no se mirará como si el producto estuviera atrapado en la uña. De esta manera el Baby Boomer quedará más natural y solamente trabajaremos estos dos productos. Apliqué la segunda perla de igual manera perfectamente húmeda y la barré hasta donde me dejó. Una vez que sucedió esto, la voy a empezar a presionar ligeramente con el cuerpo del pincel, ejerciendo ligeras presiones para acomodar y darle forma a esta uña. Tomaré una segunda perlita más pequeña y la subiré un poco más hacia arriba. De esta manera me aseguraré de que queden capas y capas de color Baby Blue y de Makeup por en caso de que si me paso con la limada o se me pasa el limado, me aseguraré de que existan más capas de Baby Boomer en la parte de abajo y de esta manera evitaré que el producto se vea descuadrado o limado de más. Es como digamos, es un colchoncito que nos ayudará a evitar errores. Aplicaré la segunda perla de acrílico Makeup bien humedecida y la barreré hacia la parte de enfrente para hacer que este degradado quede completamente perfecto. Recuerden utilizar bien húmedo su producto para hacer que el producto desvanezca y embone perfectamente y se entremezcle con el color azul. De esta manera nos aseguraremos de que el efecto Baby Boomer se vea más natural. Si sientes que te hace falta un poco más de producto puedes agregar una perla extra para hacer todavía este degradado más bonito. Recuerden que el chiste y el dato importante del Baby Boomer es que el degradado sea muy legible entre los dos colores. Entonces tomaré mis pinzas Magi One una vez que el producto ya está opacando la presionaré y lo dejaré ahí unos segundos para seguir manteniendo la curvatura C. Una vez que transcurrió el tiempo indicado me aseguraré de que el producto haya quedado perfectamente marcada la curva y ahora tomaré una lima 150 para empezar a limar inicialmente en los laterales haciéndolo de manera recta como siempre lo he explicado en los videos anteriores. Y también me aseguraré de cuadrar perfectamente esta una. No olviden limar perfectamente los faldones bajos que a veces quedan con residuos de producto cuando realizamos uñas esculturales llevando la lima recta y por debajo del faldón. Recuerden limar bien los laterales para que su uña luzca perfectamente cuadrada. Una vez que realicé esto iniciaré limado envolvente desde el área de la cutícula hacia la parte de abajo. Recuerden siempre limar en un solo sentido para darle perfecta estructura a esta uña escultural. Y así continuaré con el limado hasta obtener la estructura perfecta y el grosor deseado. Recuerden no limar mucho para evitar llevarnos el efecto Baby Boomer. Vamos a limar perfectamente desde el área de la cutícula hasta la punta de la uña. Una vez que terminemos de limar y demos perfecto cuerpo y estructura voy a asegurarme de pulir perfectamente con una lima spongy 180-240 para eliminar las rayaduras que hayan quedado realizadas con la lima anterior. Asegurándonos que quede perfectamente pulida esta uña escultural para de esta manera que el efecto Baby Boomer se vea todavía más limpio y mucho mejor. Recuerden pulir perfectamente hasta obtener todo el producto completamente liso. Una vez que hayamos terminado de pulir vamos a tomar una pequeña gasita humedecida con un producto limpiador para eliminar el exceso de polvo cualquier tipo de agente graso que haya quedado a la hora de tocar la uña y podamos aplicar perfectamente nuestro gel top. Si se fijan que padre luce el efecto Baby Boomer con esta técnica que les enseñé de aplicación es casi imperceptible la unión entre los dos colores. Esta técnica les va a ayudar mucho a realizar efectos de degradado con cualquier tipo de acrílico de color. Ahora procederé a aplicar este gel top para dar todavía el brillo final y hacer que el efecto Baby Boomer todavía luzca mucho mejor. Asegúrense de sellar perfectamente los laterales, el área de la punta y aplicar correctamente flotado el gel top. Una vez que transcurrió el tiempo decorado en la lámpara así es como luce. Quiero que vean que padre luce este efecto degradado llamado Baby Boomer. Aquí en la parte final te dejaré ya una uña aplicada a una clienta. Si este video te gustó espero que lo compartas. No olvides etiquetarme si recreas este diseño. También no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video colegas. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias!